Hace rato que venía yo queriéndome hacer los lentes, pero no podía. Me enteré de esto y vine y me lo hice. La tensión fue muy buena, fue rápida, así que bueno, muy contenta, muy conforme. Vine el primer día, pregunté cómo era el sistema y ya ese día me vieron. Después me llamaron, vine a hacerme la prueba y a la rapidísimo otra vez para venir a retirar. Están carísimos los lentes y tener el beneficio de poder hacerlo gratuitamente es un montón. Me llevé para ver de lejos y para leer. Se tramitará un mes y me entregaron bastante rápido. Que se acerquen acá a este lugar, que es un lugar muy bueno para la gente. Es el cuarto año consecutivo que vengo retirando los lentes, cada vez mejor. Muchísimas gracias a la señora intendenta, a lo que está detrás de todo. Muchas gracias. La gente está muy contenta y muy conforme con este programa que llevamos a cabo hace seis años desde el municipio de Marlú. Hoy en día estamos haciendo dos entregas por mes y una prueba de marcos. La persona puede tener, como cualquier otra persona que va a una óptica, un lente. Es totalmente gratuito. Fue una política que apostó Gustavo desde que ingresó. Hoy la continuo a Karina Menéndez y Lucas Escarcela. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Gracias. Gracias. Gracias.